Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. ¡Hola! ¿Cómo estás? Seguimos con más peticiones de tutoriales y ahora vamos a hacer este tema de Ozuna y Luis Fonsi. ¡Imposible! Y para tocar este tema vamos a necesitar cinco acordes, pero antes vamos a utilizar la cejilla o capo que hay que ponerla aquí en el cuarto traste. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a necesitar un Sol, Re, Mi menor, un Do, y un La menor. A esta canción la vamos a dividir en cuatro partes. La primera parte es el comienzo, luego viene una parte de cantada, la parte del estribillo y también tenemos una parte de Ozuna especial al final. La rítmica, la parte del inicio de la canción, es así. Todo para abajo. Vamos a tocar el inicio de la canción. Vamos a tocar el inicio de la canción, lento, con la música de fondo para practicar la canción. Vamos a tocar el inicio de 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 la canción. Y suscríbete al canal para que más gente nos conozca y podamos crear más contenido. Y ahora cuando entra la canción, cambia la rítmica, que sería así. Golpe, abajo arriba, golpe y abajo. Golpe, abajo arriba, golpe y abajo. Ahora vamos a tocar la parte 2. Y ahora vamos a tocar la parte 3. Y ahora vamos a tocar la cuarta parte, que es la parte de Ozuna. Y en la parte de Ozuna cambia el ritmo. Vamos a hacerlo así. Para hacer este efecto, hay que tocar las cuerdas de aquí, con esta parte de la mano, para apagarla. Y a la vez que se hace el acorde. Primero tocamos todas. Y luego, primera, segunda y tercera. Vamos a tocar la lenta para practicarla con la música. Vamos a tocar la lenta para practicarla con la música. Y ahora vamos a tocar un trozo de la canción lenta con la música de fondo para practicar. Vamos a tocar la música. No hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera No hay amor, no hay amor No hay amor, no hay amor No sin biblioteca, no hay amor No hay amor, no hay amor No hay amor, no hay amor Y el sol no puede que duva No hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera me. De así nivel que te quiera No hay amor, no hay sabor Es imposible que te quiera No hay amor, no hay amor Te yo me. ¡Yن objetivo que te quiera ¡Oh! ¡Cambio! ¡Gracias! 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 Al final la tocamos entera Esto ha sido todo ¡Nos vemos pronto! Gracias por ver el video.